...publicar el Compranet de fecha 7 de enero del presente año al incremento del fallo de fecha 9 de diciembre de 2019 y a los visitantes que participaron en el acto celebrador 15 de noviembre de 2019 vamos a conocer el fallo de la Administración Pública Nacional número PLO 009-964-940-919 para la conservación jurídica mediante los trabajos de los choís dado el capa de rodadura de un pliego del pleno de 81 más 3 cerros al 100 más 3 cerros con una meta de 19 kilómetros del tramo en el estado de Jalisco la convocante llevó a cabo una revisión de análisis cuantitativa y cuantitativa del rendimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria así como en la evaluación de las proposiciones bajo la mínima de puntos y porcentajes para determinar la sobrevivencia de las propuestas presentadas por los visitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Relaciones Públicas y Servicios y Servicios con las Mismas 63 sección segunda, 66, 67 y 68 de su reglamento así como el capítulo segundo del acuerdo porque se eviten diversos lineamientos en materia de adquisiciones de reglamentos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas publicadas con las escrituras de la opción pública en el diario oficial de la Atención del 19 de septiembre del 2010 y como dispuesto en la base cuarta a la Comunicatoria a la Presidenta de la Administración Pública Nacional por consiguiente a continuación se restituyen los resultados del proceso de evaluación en primera instancia a las restos de la distancia que son desechados con base en las 14 de este momento de las propuestas previstas en la actitud de la Ley de Relaciones Públicas y Servicios con las Mismas y la base 14 de la Comunicatoria a la Administración Pública Nacional que no alcanzaron los 37.5 puntos mínimos a obtener para que sea objeto de evaluar su propuesta económica conforme verificando la cláusula cuarta segundo párrafo de la Comunicatoria siendo los licitantes siguientes Interconstrucciones S.A.S.B. Pérez, Servicios de Comunidades de Ventura Proyectos y Construcciones Dinámicas López, Soluciones Marítimas de México Gonzalo Mancilla Grupo Constructor Ingeniería Subproject Armen Construcciones Yo por favor, Construcciones y Enseñores Carreteros S.A.S.B. Instrucciones de Construcciones Internacionales S.A.S.B. Constructora Camposal Construcciones, Equipificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A.S.B. Curva Cons S.A.S.B. La relación de listantes que las propuestas no son evaluadas por la economía procesal con base mencionada en el paro potenciado de la base cuarta de la convocatoria son las siguientes Grupo F.A.O.P. Constructora Integral de Vanguardia S.A.S.B. y Obras y Concretos Servientes de la S.A.S.B. Arrendador de Maquinaria e Infraestructura S.A.S.B. y Longo MST Infraestructura La relación de listantes que las propuestas resultaron solventes y que son aceptadas por conflictos requisitos de prácticos económicos se hubiera alcanzado en su propuesta técnica igual o mayores puntuaciones a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son las siguientes nombre del instante y el puntaje obtenido pavimento rasillo S.A.S.B. 92.0 Grupo P.G. Constructores y Supervisores S.A.S.B. 94.91 Por lo cual la proposición que entre los calificados como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura de mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás impulsiones pertinentes se habrá obtenido mayor puntaje conforme previsto en el artículo 67 de la posición segunda del reglamento de la febrera ley y los criterios de evaluación por puntos o porcentajes establecidos en la base cuarta de la convocatoria a la presente de la Administración Pública Nacional fuera presentada por pavimento rasillo S.A.S.B. con un monto total de su cuenta de 6.402.509 pesos con 80 centavos con el IVA incluido el presente fallo surta efectos de certificación de forma para la empresa para el reglamento rasillo S.A.S.B. y por ello se complementa el reglamento de los objetivos y sus anexos a las 14 horas del día 10 de la mañana de los oficinas de la distribución de obras donde además se va a presentar previamente la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo vigente emitido por el SAT entregar sus garantías de cumplimiento del anticipo y la documentación necesaria para la firma de su contrato e iniciar los trabajos el día 16 de enero del presente año los cuales tendrán una duración y 23 días mutuados una vez hago lectura al fallo vamos a proceder a firmar el acta correspondiente y con la firma de la misma muchas gracias por su asistencia gracias y y i i i